Seguridad de encendido, la tripulación se lo indique. Ustedes deberán mantenerlos abrochados y ajustados. Para abrocharlo, introduzca la villa metálica dentro del seguro y tire el extremo suelto de la cinta para ajustarlo. Para desabrocharlo, levante la tapa del seguro y separe los extremos de la villa. Este Airbus 319 tiene 8 salidas de emergencia caramente señaladas con la palabra salida o exit. Dos puertas en la parte delantera, cuatro ventanillas sobre las alas y dos puertas en la parte posterior. Cada puerta principal está equipada con un tobogán. Las salidas deben estar libres de equipaje de mano. Señales luminosas de salida o exit y franjas en el piso guían hacia ellas. En caso de pérdida de presión en cabina, cuatro máscaras de oxígeno encararán automáticamente las unidades ubicadas sobre su asiento. Para que abres flujo, tire una de las máscaras en toda su extensión. Colóquela sobre su nariz y boca. Ajuste la banda elástica y respire normalmente. Adultos sentados cerca a un niño u otra persona que requiere ayuda deben colocar primero su propia máscara y luego prestar asistencia. Cumpliendo con disposiciones exigidas por la autoridad aeronáutica, les demostraremos ahora el uso de chalecos a la vías que se encuentre ubicado debajo de su asiento. Para utilizarlo, pásenlo por la cabeza. Coloque la cinta alrededor de la cintura. Abroche la cinta en la parte delantera y ajústelo. Para infrar o tire fuertemente las aletas rojas se infrará automáticamente. También puede ser inflado soplando las boquillas del chaleco. El chaleco sólo había sido una luz al costado izquierdo que se activa al contacto con el agua. No infla el chaleco dentro del avión. Para mayor información, consulte la tarjeta de seguridad que se encuentra en el bolsillo de su asiento. Les informamos que estas tarjetas no pueden ser removidas del avión. Para más información, se refiere a la tarjeta de seguridad que se encuentra en el bolsillo de su asiento. Para más información, consulte la tarjeta de seguridad que se encuentra en el bolsillo de su asiento. Para más información, consulte la tarjeta de seguridad que se encuentra en el bolsillo de su asiento. Y ya que en algunos minutos más despegaremos, deben enderezar el respaldo de sus asientos en la mesa y ajusten su cinturón de seguridad. En nombre de Sky y esta tripulación, esperamos que disfruten este vuelo con nosotros. En cuanto a la tarjeta de seguridad, ponemos la tarjeta de seguridad que se encuentran en la posición superior de su asiento. En cuanto a la tarjeta de seguridad, esperamos que disfruten este vuelo con la tarjeta de seguridad. La tarjeta de seguridad, esperamos que disfruten este vuelo con la tarjeta de seguridad. La tarjeta de seguridad, esperamos que disfruten este vuelo con la tarjeta de seguridad. La tarjeta de seguridad, esperamos que disfruten este vuelo con la tarjeta de seguridad. La tarjeta de seguridad, esperamos que disfruten este vuelo con la tarjeta de seguridad. La tarjeta de seguridad, esperamos que disfruten este vuelo con la tarjeta de seguridad. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video